La Iglesia de San Ildefonso, del Convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, abrió sus puertas para visitas a la tumba de Miguel de Cervantes Saavedra. La delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, presentó el programa de visitas que se extenderá hasta el 31 de diciembre. Como sabéis, en el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado visitas guiadas a la conservación. En concreto, las visitas se llevarán a cabo del 22 de abril al 31 de diciembre, los jueves y los viernes. Y estas visitas serán absolutamente gratuitas. Estarán guiadas por guías profesionales de la Asociación de Guías y se llevarán a cabo, como decía, hasta el mes de diciembre. Se puede visitar la nave central del templo, donde está la placa dedicada al autor de Don Quijote de la Mancha. Ahí descansan los restos de Cervantes y su esposa, Catalina de Salazar. En la cripta se lee, Yace aquí Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan. Y con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo que vivir, de los trabajos de Persiles y Sigismunda de 1616. La Asociación de Guías Profesionales de Madrid hace las visitas, que incluyen la narración sobre aspectos de la vida de Cervantes. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en Madrid, Notimex.